Cuando estás a cargo de alguien, pareciera que toda tu vida se configura en torno a las necesidades de esa persona querida, pero nunca debes olvidar que para cuidar de alguien más, debes cuidarte a ti mismo primero. Aprovecha los espacios de distracción, descansa y no te sientas obligado a renunciar a las cosas que te gustan. Encuentra un aliado y organiza tus tiempos.